Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Diario de Morelos El Corte. Yo soy Rubi Montañez y esta es la información más importante acontecida en el estado de Morelos. En Cuernavaca se ha aplicado el 50% de las vacunas contra el COVID-19 para adultos mayores de 60 años, informó Raúl Anaya Rojas, delegado para los programas del Bienestar. Debido a la alta concentración de humo por la acumulación de material combustible en la zona del incendio de Tepoztlán, 10 brigadistas voluntarios resultaron intoxicados por inhalación de monóxido de carbono y uno de ellos con herida en la cabeza. Además, un brigadista de la Secretaría de Desarrollo Sustentable fue atendido por intoxicación. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a no ingresar a la línea de combate si no se cuenta con entrenamiento en el manejo del fuego. El humo provocado por el incendio forestal de Tepoztlán ocasionó una alta concentración de partículas PM10 y PM5, lo que ocasionó una mala calidad del aire en la zona metropolitana de Morelos. Inicia la pasarela de aspirantes al cargo de magistrado en el Congreso del Estado. Este martes se informó el fallecimiento del alcalde de Tepoztlán, Rogelio Torres Ortega, luego de resultar positivo a COVID-19. El hecho fue confirmado por el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo. Gracias por acompañarnos en el corte. Recuerda que nuestro estado se encuentra en semáforo epidemiológico color amarillo, por lo que te invitamos a aportar el escudo de la salud. Utiliza tu cubrebocas, mantén un lavado frecuente de manos y recuerda sobre todo que debemos mantener una sana distancia. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos y todas. Yo soy Rubi Montañez y nos vemos la próxima. ¡Gracias!